Me busca y aquí vengo y pongo la cara, pero le voy a decir algo, estamos detrás de los operadores, detrás de los contratistas, porque aquí hoy nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias colombianas son lo más importante y recuerden que conectividad es equidad. Colombia tenemos noticias, sí, de nuevo Karen Aburinen a la palestra, logró su cometido, aquí tenemos las noticias, fue reconocida como víctima en uno de los procesos de centros poblados en el día de ayer, el caso tiene que ver con la falsificación de pólizas de parte del Banco Itaú, que causó que la exministra de Iván Duque fuera catalogada como corrupta, leemos un pequeño párrafo, vamos a escoger este. En la mañana de este miércoles, o sea ayer, un juez reconoció como víctima a la exministra de las TIT Karen Aburiden, en uno de los casos penales que se adelanta con la Unión Temporal de Centros Poblados, a las que el gobierno de Iván Duque le entregó 70 mil millones de pesos para dotar de internet a los niños y que finalmente dejó embolatar el dinero como ya ustedes conocen. Así que logró su cometido, porque creo que fue la semana pasada que también sacamos la noticia que una juez le negó que fuera reconocida como víctima y ahora cambiaron de decisión. Y justamente, ¿verdad? Justamente cuando el día martes, el día martes, Emilio Tapias denuncia ante la fiscalía a la exministra de las TIT. Qué casualidad, ¿verdad? Las casualidades que hay en Colombia, ¿verdad? Puede ser casualidad. Emilio Tapias, gracias al reporte de Daniel Coronel, ¿verdad? Que fue que sacó esta noticia. La denunció por cinco puntos. El interés debido a la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación. Esto salió el día martes. Lo denunció el periodista coronel, que Emilio Tapias, ¿verdad? Célebre de varios contratos corruptos en Colombia, denunció a la exministra de las TIT, Karen Aburidén. Y ayer miércoles, fresquito, una juez reconoce a Karen Aburidén como víctima. Qué casualidades de la justicia en Colombia. Ojo, seguidores a este artículo. Atención. El pasado 10 de octubre, hace poco, la juez 59 penal de Bogotá rechazó la petición de Aburidén. Pero en esta ocasión, el funcionario judicial la aceptó en poco tiempo y aseguró que se afectó de manera intangible el buen nombre de la exfuncionaria, o sea, de Aburidén. Al tiempo que se puso en tela de juicio su honorabilidad por parte de los implicados en el caso. Aquí manifestó, ¿ah? O sea, que en pocas palabras, Aburidén es víctima, ella no conocía todo. Los papeles que metieron chimbo, digámoslo así en palabras castizas, como que ella no se dio cuenta. Pero escuchemos, en la entrevista que le hizo Juan Diego Alvira, el año pasado, en el mes de abril, ¿verdad? Antes de que se ejecutara esa tramulla donde se perdieron 70 mil millones de pesos del Internet de los Niños, ella manifestó que iba a estar pendiente de los contratistas. Entonces, escuchen detenidamente, cortesía, hoy lo sacó Blue Radio, pero esa es en ese entonces de Caracol Noticias, cuando estaba Juan Diego Alvira. Escuchemos. Completamente. Es decir, si de aquí al 30 de abril no se cumple con esta meta, usted sabe que... Me busca. Y aquí vengo y pongo la cara, pero le voy a decir algo, estamos detrás de los operadores, detrás de los contratistas, porque aquí hoy nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias colombianas son lo más importante. Y recuerden que conectividad es equidad. Si hoy no estamos conectados, no vamos a poder generar oportunidades y por eso este gobierno, el gobierno del presidente Duque, está conectando a las familias colombianas. ¿Me promete que no se le cae la señal del teléfono cuando la llame a decirle? No se me cae la señal del teléfono, le prometo al 100%. Pues se le cayó el Internet, la señal, porque después no le contestaba al periodista. Y todo salió mal, porque se perdieron 70 mil millones de pesos. No hubo Internet para los niños, que son las verdaderas víctimas. Y hoy un juez, ¿verdad? Como lo manifiesta este medio de comunicación, Karen Aurigen fue reconocida como víctima en uno de los procesos de centros poblados. Ahí lo tienen. Ella es la víctima. Ahora falta que también declaren como víctima a Emilio Tapias. También, de pronto, un juez dice que puede ser víctima, ¿verdad? Estamos ante la justicia colombiana, que no se sabe. Que hace poquito dijo que no la reconocían como víctima y pasaron apenas, no una semana, y ya es víctima. De pronto, a Emilio Tapias también lo declaren víctima. Eso es lo que se puede esperar de la justicia. Aunque la Procuraduría no traga entero, y aquí en este artículo lo manifiesta, luego del fallo del juez, la Procuraduría General de la Nación apeló la decisión y asegurando que la falsificación de las pólizas por parte de López Benavides, nada habría tenido que ver con los señalamientos de corrupta a Buriden. Por ahora, ese recurso estará en fase de investigación, mientras que la exministra ya queda como víctima en este caso. Ustedes, amigos, seguidores, ¿qué opinan? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, compartan este video. Hoy fue declarada como víctima Karen Abudiden, en este caso de centros poblados, donde se perdieron 70 mil millones de pesos, que era del Internet de los niños, de los municipios y corregimientos más apartados de Colombia, que en estos momentos están sin Internet, que en estos momentos no hubo conectividad, como lo aseguraba ella en la entrevista. Opinen.